29 alimentos que no deberías tener en casa. Si estás llevando una dieta saludable que incluye frutas y verduras todos los días, entonces vas muy bien, cuidando de tu alimentación para gozar de una buena salud por gran parte de tu vida. Sin embargo, a pesar de llevar una dieta aparentemente normal, con poca o nada de comida chatarra o llena de grasas saturadas, existen algunos alimentos que son más nocivos para tu salud de lo que crees. Desde productos que parecen tan inofensivos, como la granola hasta el yogur, con sabores agregados, estos son los 29 alimentos que nunca deberías tener en tu cocina. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Granola. La granola siempre ha aparentado ser uno de los productos más saludables al ser el acompañante perfecto de una ensalada de frutas o el yogur natural. Sin embargo, la realidad es que este es uno de los primeros alimentos que deberías descartar de tu cocina. La razón está lleno de azúcar. De hecho, hay algunos tipos de granolas que pueden tener más calorías y azúcar que los cereales procesados del desayuno. En definitiva, evita toda la granola que tenga más de 6 gramos de azúcar por cada porción, y también aquellas que agregan sabores o endulcolorantes artificiales. Número 2. Cualquier tipo de avena empaquetada. No hay ningún problema con la avena que viene sin agregados, de esa que preparas manualmente, a la cual le agregas un poco de fruta fresca, cortada para obtener uno de los desayunos más saludables que puedes tener por la mañana. El problema está con aquellas variedades de avena que vienen empaquetadas para uso instantáneo, que si bien son una forma sencilla de preparar tu avena cada mañana, en realidad dañan tu cuerpo, ya que contienen una gran cantidad de azúcar agregada, que en vez de llenarte de energía, te la roban durante el día, haciendo también que tengas hambre más rápido de lo normal. Número 3. Agave. Cuando hablamos de agave, lo primero que se nos viene a la mente es el tequila, pero en este caso, estaremos hablando del agave que se utiliza como endulzante. Proveniente de una planta bastante característica del tipo suculenta en México, el endulzante de agave comercial se ha estado vendiendo como una de las mejores alternativas al azúcar. No obstante, en realidad no lo es. Al menos para los endulzantes que se venden en los supermercados, pues ya es tan procesada que contiene altos niveles de fructosa, los cuales causarán que tengas más grasa abdominal y altos niveles de colesterol en la sangre. Dos grandes factores de enfermedad grave como la diabetes y enfermedades cardíacas. Así que es mejor dejar fuera de tu menú a este endulzante, que aunque provenga de una planta, no brinda ningún valor nutrimental en realidad. Número 4. Bebidas azucaradas. Por supuesto, viendo cómo estamos en contra del exceso de azúcar en los alimentos, debería ser obvio hasta este punto que los refrescos, bebidas energizantes y otros tipos de líquidos con azúcar agregada que se venden en las tiendas, son un no rotundo para tu casa. Esto incluye también todos aquellos jugos y bebidas naturales que vienen envasados, sobre todo si se dicen ser de dieta. Número 5. Cereales para el desayuno. Si bien pueden tener cereales y trigo, los cuales son necesarios en nuestra alimentación, los cereales en caja para el desayuno vienen mezclados con un gran número de substancias dañinas y, por supuesto, con grandes cantidades de azúcar. Tan solo tienes que echar un vistazo a su etiqueta de información nutrimental para darte cuenta de que es un producto altamente procesado con muchas calorías, carbohidratos y grasas, los cuales no traerán nada bueno para tu salud con el tiempo. Además, toda el azúcar que contiene te hará sentir fatiga y sueño al mediodía, que es justo cuando necesitas estar más activo. Número 6. Yogurt con sabores. El yogur natural brinda diversos beneficios para nuestra salud, pues contiene una extensa variedad de nutrientes, proteínas y probióticos, que ayudan a tener una flora intestinal más saludable. Desafortunadamente, los yogures que tienen sabores agregados no son otra cosa que bombas de azúcar y no son mejores que una barra de chocolate, pues pueden contener hasta 22 gramos de azúcar añadida por porción, algo que no es nada bueno, pues de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón, los hombres no deben comer más de 36 gramos de azúcar añadida al día, mientras que las mujeres solo 25. Con esto, podremos ver que con tan solo comer una porción de yogur con sabor nos pondrá al límite del consumo diario de azúcar, lo que a la larga aumentará nuestra grasa abdominal y el riesgo de fallecer por una enfermedad cardíaca. ¡No gracias! Número 7. Mantequilla de maní y mermeladas. Todos hemos disfrutado de un sándwich de mantequilla de maní o con mermelada de fresa, pero tan solo una pequeña untada de estos productos en un pan tostado puede contener un promedio de 21 gramos de azúcar y hasta 220 calorías, además de tener jarabe de maíz con altos contenidos de fructosa y mucha grasa saturada. Con todos estos ingredientes, es como si agarraras una barra de chocolate y te la comieras con dos rebanadas de pan, algo que suena rico para los amantes de lo dulce, pero que no le hará ningún bien a tu corazón. Número 8. Fruta seca. Las frutas secas son conocidas por ser uno de los refrigerios más nutritivos que puedes tener. ¿No era así? Pues déjame decirte nuevamente que esto no es verdad, pues cuando la fruta se seca, ésta se queda sin agua, por lo que su tamaño se compacta. Si bien estas frutas por sí solas son saludables, cuando están secas, es más fácil perder la cuenta de cuántas comes antes de sentirte satisfecho, por lo que tu consumo de calorías aumenta de manera descontrolada, sin mencionar que algunos tipos de frutas secas son endulzadas con jugos de frutas y azúcar añadida para quitarles la acidez. Número 9. Alimentos bajos en grasa. No caigas en los trucos publicitarios, pues cuando un snack se promociona como una opción baja en grasas, lo más probable es que no sea tan saludable como te quieren hacer creer. Aunque algunos snacks en realidad sean bajos en grasa, por lo regular vienen preparados con otros ingredientes, que son productos altamente procesados, como productos dañinos con aceites vegetales, conservadores artificiales y azúcares añadidos. Muchos de estos ingredientes no tienen nada de valor nutricional y solo buscan imitar un producto, algo que desde ahí suena mal. Número 10. Galletas de arroz. Aquí tenemos otro snack que aparenta ser un refrigerio saludable, pero que en realidad no sirve de mucho, debido a que contiene casi nada de proteínas o fibra, a pesar de tener un alto índice glucémico, lo que quiere decir que elevará los niveles de glucosa en tu sangre más alto y rápido que otros alimentos. Además, después de un rato de comerlos, volverás a sentir mucha hambre, así que no sirve para su objetivo tampoco. Número 11. Batidos embotellados comerciales. Ok, los batidos hechos de frutas y verduras son gran opción de snack para obtener los nutrientes y energía que tu cuerpo necesita a lo largo del día. Pero esto es solamente cierto si los preparas tú mismo y sin agregarles azúcar, pues la gran mayoría de batidos embotellados que se venden en tiendas naturistas y supermercados suelen contener un alto contenido de azúcares. Así que al final del día es mejor si tienes el control de lo que lleva tu batido, para evitar comer algo que podría arruinar tu salud. Número 12. Carnes frías o embutidos. Hablando de tener control sobre lo que realmente comemos, uno de los mejores ejemplos de alimentos con contenidos desconocidos son los embutidos o carnes frías. Esto es a causa de que dichos alimentos altamente procesados se preparan con cualquier desperdicio animal que te imagines, combinado con altas cantidades de sal y otros químicos, que mejor no te gustaría saber, con el objetivo de mejorar su sabor y color. Lo mejor es comer carne real y pura, ya que las carnes frías y embutidos también suelen conservarse en o curarse con nitratos, los cuales han sido relacionados con algunos tipos de cáncer. Número 13. Pan blanco. Este será sin duda uno de los alimentos más difíciles de retirar de tu lista, pues la mayoría estamos tan acostumbrados a su sabor que será casi imposible retirarlo del desayuno. Sin embargo, es necesario hacerlo, pues comer grandes cantidades de pan blanco puede tener consecuencias graves. El principal problema es que es un alimento con alto índice glucémico, por lo que al comerlo inmediatamente elevará tus niveles de azúcar en sangre hasta el cielo. Si lo comes muy seguido, ocasionará problemas con tu capacidad para controlar el azúcar en sangre. Por suerte, puedes ir disminuyendo su uso al sustituirlo por pan integral, o para empezar, usar solo una rebanada de pan blanco junto a una de integral para así comer menos. Número 14. Nutella. Con tan rico sabor, era claro que esta deliciosa crema de cacao y avellana no estaría en la lista de alimentos más saludables. Y es que con 21 gramos de azúcar por cada porción, y grandes cantidades de aceite de palma, es mejor mantener este bocadillo fuera de tu alacena. Además, regularmente se combina con pan blanco y se unta en cantidades mucho mayores a una porción, por lo que podrías llenarte de azúcar sin darte cuenta con solo un par de pan tostado con Nutella. Número 15. Sopas enlatadas. Este es uno de los alimentos básicos que encontraremos en la despensa de cualquier cocina alrededor del mundo, gracias principalmente a que es una forma práctica de obtener nutrientes, sobre todo en situaciones de emergencia. Pero a pesar de esto, las sopas enlatadas están cargadas de sodio, algo que debes tener en cuenta si planeas usarla con regularidad. Además, las cosas empeoran cuando eliges las variedades de sopas cremosas, pues una sola de estas latas puede contener hasta 1.720 miligramos de sodio, que es lo mismo que obtendrías al comer más de 150 papas fritas. Si no tienes cuidado, toda esta sal podría causar hipertensión y provocar serios daños al corazón. Afortunadamente, hay sopas enlatadas que tienen un bajo contenido de sal, que puedes utilizar de vez en cuando, pero lo mejor siempre será hacer la sopa uno mismo desde el comienzo. Número 16. Salsa ketchup. Normalmente la salsa ketchup se hace con tomates, azúcar, especias y vinagre. Pero la ketchup que puedes comprar en la tienda en realidad contiene grandes cantidades industriales de azúcar y otros ingredientes artificiales como jarabe de maíz, alto en fructosa, los cuales definitivamente deberías quitar de tus hamburguesas. En su lugar, hay un gran número de recetas en internet de aderezos naturales y deliciosos que puedes usar en su lugar. Número 17. Papas fritas. Tan solo en los Estados Unidos, aproximadamente 244 millones de personas comen papas fritas al año, en todas sus variedades. El problema con esto es que estos alimentos chatarra no contienen nada de valor nutricional y en cambio están llenos de grasas, sodio y calorías. De hecho, eso es básicamente todo lo que tienen. Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado en Harvard, encontró que las personas que comen papas fritas con regularidad aumentan de peso de manera consistente cada año, en comparación con las personas que no las comen. Número 18. Muffins. Los panquecitos parecen inofensivos, pero en realidad son tan malos como un cupcake lleno de glaseado. En realidad, algunos muffins pueden llegar a contener tantas calorías como un cupcake, así como tener grandes cantidades de manteca vegetal, jarabe de maíz y endulcolorantes artificiales, por lo menos lo suficientes para aumentar tu cintura y darte muchos problemas de salud más adelante en tu vida. Número 19. Pizza congelada. Si la pizza que es preparada al momento en un restaurante ya de por sí es mala para tu salud, ahora imagínate el daño de una pizza altamente procesada que incluye conservadores artificiales y una gran cantidad de químicos para hacerla durar más tiempo, puede hacerle a tu salud. Lo mejor que puedes hacer es pasar de estas pizzas. Número 20. Pretzels. Aquí tenemos otro snack que tiene muy buena reputación en el pasillo de las cosas saludables en el supermercado, pero en realidad son tan dañinos como las papas fritas, gracias a su alto contenido de carbohidratos refinados, sal y azúcar. Número 21. Verduras con almidón. Todas las frutas son saludables, pero tratar de comer pequeñas cantidades de las verduras que contienen mucho almidón, como son las papas, los guisantes, el maíz, la calabaza y ñame, pues estos contienen menos nutrientes, fibra y hasta tres veces más calorías que otros tipos de vegetales. Número 22. Frijoles enlatados. Los frijoles enlatados tienen el mismo problema que los vegetales, debido a que son altamente procesados para que tengan un buen sabor y aspecto para cuando lleguen a toda la cena, sin mencionar que llevan hasta un 50% más sal que su contraparte natural. Número 23. Pasta. Las pastas, al igual que el pan blanco, están hechas con granos refinados, que ofrecen menos nutrición y azúcares, que no pueden ser absorbidos rápidamente por tu cuerpo, lo que provoca que tus niveles de glucosa en la sangre aumenten mucho de forma repentina. Mejor elige las variedades hechas con granos integrales. Número 24. Crema para el café. A muchos nos encanta el sabor y la consistencia de la crema, pero debemos prescindir de este producto, ya que además de contener químicos y otras sustancias dañinas para el cuerpo, pueden dar hasta 5 gramos de azúcar por porción a una taza de café. Número 25. Queso sustituto procesado. Francamente hablando, estos quesos no tienen un gran sabor, pero se usan muy a menudo en hamburguesas y otros alimentos chatarra para complementar una bomba de sales y grasas que arruinará tu corazón y cintura en poco tiempo. Número 26. Donas. Las donas no solo contienen carbohidratos, sino que rebosan de grasas trans, las cuales sabemos por seguro que tienen serias repercusiones en el organismo, como bajar tus niveles de colesterol bueno, mientras sube el colesterol malo, además de aumentar el riesgo de sufrir un infarto o derrame cerebral. Número 27. Mayonesa. Comer mayonesa con regularidad traerá problemas serios a tu salud, pues su consumo extendido se ha relacionado con niveles de triglicéridos y colesterol altos en la sangre, y con enfermedades como el sobrepeso, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Número 28. Galletas. Las galletas procesadas están repletas de harinas refinadas, azúcar y aceites de mala calidad, que se usan y rehusan un gran número de veces, las suficientes como para que no te den ganas de ni siquiera probarlas. Además, les agregan productos para que tengan un mejor color y duren más empaquetadas, así que con todo esto es mejor mantenerlas alejadas de tu cocina y familia. Número 29. Aderezos César. Además de ser adictivo, los aderezos César, que se venden en las tiendas, están hechos con ingredientes de muy mala calidad como aditivos, conservantes y saborizantes artificiales y azúcar y aceites refinados. Con todo esto, es preferible sacarlos de tu lista de compra o hacerlo tú mismo en casa. Ahora, ya conoces qué alimentos debes evitar por completo de tu lista de compras. Quizás sea un poco difícil al principio evitar estos alimentos, pero si los empiezas a evitar poco a poco, podrás lograrlo en poco tiempo. Todo para cuidar mucho mejor tu salud y no sabotear todos tus esfuerzos para cuidar tu dieta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan qué alimentos nunca debes comprar e incluir en tu cocina. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.